A través de una entrevista con Jordi Rosado, Irina Baeva reveló de todo. Ella no solamente platicó cómo inició su relación con su actual pareja Gabriel Soto, ella también dio a conocer algunos de sus momentos más polémicos. Incluso la actriz no se aguantó las lágrimas y lloró al recordar a su exnovio, el actor Emanuel Palomares. ¿Será que Irina Baeva todavía no puede olvidar a Emanuel? ¿Acaso esto pone en duda su compromiso con Gabriel Soto? Este es el muro de la fama y aquí te traeremos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Irina Baeva y Emanuel Palomares estuvieron en una relación poco más de dos años. Irina señaló que conoció a Gabriel Soto en el casting de la telenovela Vino el amor. En ese año ella mantenía una relación sentimental con Emanuel. Ella lo amaba muchísimo y lo reafirmó en esta entrevista muchas, muchas veces. Lamentablemente, él terminó con ella. Irina comentó que en ese momento hizo el drama de su vida. En serio le dolió que Emanuel terminara con ella. En primera mencionó que ella nunca entendió por qué lo hizo. Con sus propias palabras Irina dijo que era una relación muy, muy bonita. Que lo amaba mucho y llevaban más o menos dos años y medio juntos. La actriz reveló que su ruptura con Emanuel sucedió cuando ella empezó a tener mejores propuestas de trabajo. Su vida estaba pasando por un excelente momento, hablando claro en la cuestión laboral. Fue en estos instantes que ella más sola se sintió. Ella incluso le preguntaba a Emanuel que qué era lo que estaba mal. Con lágrimas en los ojos, Irina Baeva reveló que estaba cumpliendo muchos sueños cuando Emanuel decidió terminar con ella. Incluso recordó que tuvo que ir completamente sola a la boda de una muy buena amiga. Esa amiga era Michelle Renaud. Ambos estaban invitados a esta celebración. Pero obviamente como Emanuel terminó con ella, Irina fue sola. La actriz rusa también recordó uno de los momentos más difíciles y que quedaron en su memoria para siempre. Con sus propias palabras Irina mencionó. En ese momento acababa de aprender a manejar. Yo me compré mi propio coche con mis ahorros. El día que me entregan mi camioneta, no hay nadie que me acompañe. No hay amigas, no hay novio, papás, familia, hermana, no hay nadie. Irina platicó que en ese momento ella tenía al menos una semana de que se había terminado su relación. Y aclaró que ella siempre estuvo dispuesta a salvar lo suyo. Ya con lágrimas en los ojos Irina platicó que le organizaba sorpresas, que trató de hablar con él en muchas ocasiones. Pero fue ahí cuando se dio cuenta que si la otra persona ya no quiere estar contigo, tú no vas a estar ahí rogándole. La actriz le contó a Jordi Rosado como ella le organizó una cena a Emanuel y al final él le dijo que la amaba, pero ya no quería estar a su lado. En este video Irina platicó, una amiga me ayudó a llevarlo, él no sabía a qué iba. De pronto llegó, yo hasta edité un video con una canción de Carlos Rivera. Yo le dije a él, oye por favor yo te amo, vamos a darnos otra oportunidad. Él me dijo que también me amaba, lloramos los dos y luego me dice que ya no quería estar conmigo. En ese momento yo le dije, ok, hasta aquí llegamos. Irina nos platicó de toda esta experiencia con Emanuel con tanto sentimiento que hasta podemos llegar a pensar, ¿acaso todavía no se olvida de él? ¿Acaso es ese amor imposible que siempre va a estar ahí? Haga lo que haga la actriz. Está bien, los primeros amores nunca se olvidan, por más que uno quiera, ahí se quedan. Pero qué mejor que más adelante conozcas a esa persona especial, esa persona con la cual no solo tendrás una relación amorosa, sino también una relación de amistad con esa persona indicada. Tú vas a poder hacer momentos sumamente especiales y ese primer amor que te rompió el corazón. Simplemente quedará como un aprendizaje y un muy bonito recuerdo. Pero antes de que yo me ponga a llorar aquí completamente como una magdalena, quiero saber tu opinión. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Y antes de que te vayas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.